Hola, soy Ricardo Montaner. Quiero compartir con ustedes algo muy importante. Esta es la primera generación de jóvenes en Latinoamérica que creció con sus derechos garantizados. Es algo que deberíamos celebrar. Y sin embargo, todavía son demasiados los jóvenes que no acceden a sus derechos. No podemos desarrollar un país si dejamos a nuestra infancia por fuera. El respeto por los derechos es lo que nos hace humanos. Así las próximas generaciones pueden disfrutar de sus derechos. Y allí tendremos algo por lo cual celebrar. Únete por la niñez. Únete a un ser.